que tal amigos como estamos en un nuevo vídeo aquí para el canal el día de hoy es que un cliente nos trajo esta motoneta porque presentaba un sonido normal entonces al momento de aprender las escuchan ruido aquí vamos a aprenderla ok una vez identificando el ruido nos podemos asegurarnos que viene siendo de la parte de dentro del clutch ok entonces vamos a checar ahorita que este que está pasando que es lo que está ocasionando este ruido así que vamos a desarmar quitar esto como anteriores vídeos y pues vamos allá ok lo primero que podemos observar es que viene al revés esto debería de estar acá así como está de alto lo alto debe de estar acá y lo bajo debe de estar acá y vamos a retirar lo que es esta pieza y vamos a ver cómo trabaja ok podemos observar que el ruido viene prominente cuando la aceleramos este posiblemente sea por la parte de centrífugo probablemente sea por la parte de los vamos a quitar los dos y vamos a ver que nos encontramos bueno amigos aquí hemos encontrado algo no lo he destapado vean nada más esto era lo que ocasionaba el ruido entonces vamos a acomodarlos para ver si el ruido se calma ya una vez acomodados vamos a volverlos a colocar ahora si acabe bien nada más tiene esto que no lo dejaba bajar entonces vamos a colocarlo para ver si el ruido persiste o se quitó y tal vez era eso aquí le voy a hacer una pequeña limpieza en la parte de adentro ya que tiene impurezas y por esa parte no puede entrar esta parte esta si entra pero un poquito forzada entonces vamos a quitarle esas impurezas para que pueda pasar bien el pasador ok ya como podemos ver ya le quitamos toda la parte negra ya limpiamos lo que es el buje echamos un poquito de grasa y vean como entra de suavecito así es como debe de entrar para que esto al momento de hacer su función resbale ok vamos a colocar el centrífugo efectivamente también vamos a colocar un poquito de grasa y pues aquí también podemos observar el estado de la banda que no esté tan gastado aquí por ejemplo ven que es nueva acaban de cambiar tiene uno que otro pelito por ahí que está sobresaliendo que se ve el hilo pues la banda se checa que está mal cuando haces esto se van abriendo lo que son los dientes ok entonces esta banda es semi nueva no sé cuánto tiempo tenga de uso pero pues es otro punto a revisar ahora vamos a revisar lo que es el clutch que no tenga este algún otro daño o x cosa vamos a quitar lo que es la tuerca aquí vean la tuerca está algo maltratada vamos a tratar de quitarla ok ahora vamos a quitar lo que es la tapa de clutch y como observamos aquí ojo si ya saben qué es lo que tiene con los comentarios si tú no sabes qué es no te vamos a explicar qué onda ok aquí lo primero es checar las pastas aquí ojo vean cómo están desgastadas esto ya no tienen nada de pastas esto ya lo estaba tocando lo que es metal con metal esto entra en contacto con esto y aquí pueden ver fíjense nada más a ver a ver vamos a limpiarle poquito miren todo ya sale polvo miren nada más aquí si se puede observar tiene pequeños bordes estos rayones no los debe de tener entonces esta pieza esta debe de reemplazarse porque porque si la seguimos utilizando así vamos a desgastar más lo que es el disco el plato de disco lo que mantiene esto y pues esto obviamente ya no te va a avanzar la moto ya no tiene nada de pastas ok entonces vamos a notificar al cliente para su cambio inmediato y pues ya cuando se los coloquemos y vamos a enseñar cómo hacerlo ok bien amigos ya notificamos al cliente y nos dijo que si se la cambiamos porque ya no la avanzaba y pues vamos a empezar retirando esta tuerca que es con el dado de una pulgada y media ok este dado es algo caro cuesta alrededor de unos 280 pesos dependiendo de donde te encuentres es necesario tenerlo para que tengas un buen equipo de herramientas y no hagas los golpeteos que te mencionas de rato para no te arreglar ok pues vamos a colocar igual si no tienen la herramienta pueden ir con un mecánico de confianza para que se las retire y se las ponga al closet ok tengan mucho cuidado porque esto sale con presión se pueden dar cuenta miren nada más que diferencia ok vamos a colocarlas y vamos a hacerle una pequeña limpieza colocamos lo que es el resorte colocamos las pastas nuevas y con presión y con mucho cuidado vamos a colocar la tuerca ok ya esta listo el clutch ahora vamos a colocar su banda un poco de grasita un poco de grasita ok ahora colocamos lo que es el centrifugo con sus respectivos rodillos colocamos la banda colocamos un plato tuerca un aceite aceite y a la pieza que esta rayada vamos a darle una pequeña pasada que analiza ok ya que lo ligamos vamos a colocarlo con su respectiva arandela y su tuerca un poquito de grasa y ahora si vamos a atorcarlo bien listo ahora vamos a echar la andada para ver como funciona y 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 ok amigos así confirmamos los sonidos anormales de nuestra motoneta y como podemos ver y escucharnos bien dicho ya nos escucha como antes entonces siempre hay que checar eh nuestras cosas de clutch como les comentaba checar nuestros rodillos al momento de cambiar la banda o cuando estén con el mecánico de confianza comentarles y decirles eso ok entonces espero les haya gustado este vídeo suscríbanse denle like y nos vemos en otro próximo vídeo hasta la próxima